Como es costumbre con el Fandango de la Carrera 24, los ciudadanos de Barranca Bermeja le dieron la bienvenida al nuevo año 2018. En esta oportunidad se volvió al origen de esta celebración. La fiesta fue amenizada con la música de bandas folclóricas para tributarle un homenaje al porro. La alegría de los asistentes se tomó del concurrido sitio y desde la tarima habilitada para este encuentro, los músicos entregaron lo mejor de su repertorio. Con este encuentro de las familias de Barranca Bermeja en el Fandango de la 24, los ciudadanos esperan que este año que inicia depare un mejor futuro.